¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con el tema de la calandria A mí se le gustaba subir un video de un jilguero cantando en la mano como quiere mucha gente que a mí también me gusta, pero le toca la calandria jilguero lo voy a subir la semana que viene, seguro porque tengo jilguero para subir para la gente que le gusta jilguero, pájaro que canta en la mano, tengo pero quería subir de la calandria se está comiendo solita así que le he mandado un saludo a la gente Luciano Rojas de Suncho Corral Adrián Palavecino Alejandro Bazán Lautaro Frontini Pipe Otero Analia Medina Iván José Iván de José Cepaz Sigue a mandar a esa gente Ven Toma Acá está ¿Se acuerdan de esta? Que reguillaba Miren Son estas cucarachas de gusano tenebrio gusano tenebrio Guarachita Siempre comen su van tan sueltas como en estas cositas A ver Un gusano tenebrio Toma 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 Ah está mirando el afirmador Este es un gusano tenebrio A ver acá Bueno Y acá lo que tenemos Unas moscas Unas moscas Toma Toma Bueno Esta es la calandria que le daban pan con agua ¿Se acuerda que le daban pan con agua? Bueno Aba está atenta mirando la firmadora Está ahí abajo Bueno Esta se recuperó bien Al cien por ciento Bueno Bueno Vení mamá Vení Uh la mamá Esta ya Esta no la puedo largar de vibración Porque yo como la mimo mucho Canta mamá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mamá? Canta un poquito ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? ¿Eh? ¿Quieres cantar? Bueno Yo Hay mucha gente que me la pide atacar antes Yo antes con el sangre de un pájaro Bueno suelto No se lo ve a nadie Pero cuando era así que yo los crío mimados porque están de atrás porque están pájaros delicados Yo los regalo normalmente Y bueno Veintiuna personas me pidieron la calandrieta Que pasaron por mi casa y me la pidieron Dieciocho de esas veintiuna personas me dijeron que si era macho la querían Ah como Si es macho Si es hembra Si es macho lo querés Eso no entiendo Llego para la gente que me lo pidió que después vende el video y se van a hacer caruja con ellos Si te doy un pájaro o sale hembra o sale macho lo llevas si lo puedes llevar si lo vas a cuidar si no no te lo doy No sé a quien dárselo Bueno Dieciocho me pidieron si era macho yo lo aceptaba Si no no Y tres y me la pidieron a la calandria sin decirme el sexo si es hembra o macho la pidieron por eso por eso las tres personas ya elegí una que podría haber elegido cualquiera de las tres yo elegí una por el lugar donde la tiene donde la va a tener y la va a tener más o menos suelta esta la va a tener en jaula pone por las noches y después del día la podes sacar acá en tu casa están arriba de la cabeza todo ya esta comiendo solita así que bueno esa elegí a quien dársela cuando yo voy a regalar un pájaro esto para la gente cuando yo doy un pájaro no me pidan sexo el pájaro que sea macho no si quieres el pájaro lo vas a llevar sea hembra o macho yo decía que era madre que era hembra una calandria que era hembra terrible macho yo ahora no lo está cantando la madre pues canta a veces pero yo te voy a afirmar cantando una jaulita me la tengo yo que la tengo por las noches la tengo ahí después del día está suelta acá la calandria bueno mamá que pasa que pasa que pasa que pasa mamá que pasa que te voy a cantar que te voy a cantar que te voy a cantar si bueno tomando un saludo a la gente y esto para para la gente que hay cosas que hacen mal alimentación a los pájaros pan con agua no se le da eso quiero repetirlo mil veces porque pan con agua eso era muchísimo años antes 30 o 40 años atrás ya no se le da más a ningún pájaro porque es pan y agua no es nada más que eso no tiene vitamina nada a ningún pájaro bueno acá está la calandria ya come solita después le voy a hacer un video dentro de la jaulita donde está comiendo el balanceado de sorzal para que vean que no es el macaneo y ya tengo la persona que la va a cuidar que la va a cuidar porque sé que le he dado otros pasos y va a cuidar así que bueno nos vemos este es el pichón de calandria tengo unos videos para subir de de gilieros para la gente que le gusta gilieros tenemos un poquito de cada cosa un poquito de cada cosa un poquito de cada cosa que es mejor ahí se come otra mosca lo que él come es suanta suelta la mosca algún 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 cacarudo eso que recién le di yo algún tenebre cusanito eso es lo que él come cuando está suelta así que bueno espero que le guste este pájaro se salvó pues sí gracias a mí puede ser sí pero gracias también es que se entiende un poquito de lo que darle de comer hay gente que yo le digo dale tal cosa para darle de comer y no le dan le dan por no gastar plata y como yo gasto plata en un pájaro y después lo regalo porque yo no lo vendo es raro que venden un pájaro yo antes de regalarle el pájaro ya tenía candidatos para comprármelo si era macho págase solo macho y yo no lo quiero vender yo la plata que yo pongo para los antibióticos para la comida o los gastos que se hace acá son plata de mi gochillo de mi trabajo yo tengo un trabajo humilde porque yo soy jardinero así que no yo no le saco nada a los pájaros por ahí vende un pájaro para tanto si vende pero esa misma plata yo le compro antibióticos y compro comida para ellos para los pájaros que yo traigo cuando los encuentro me los trae la gente no le saco diferencia de hacer plata yo para mí que le pasa mamá que le pasa acá acá el negrito cantando allá atrás como el loco el barillero tenemos lindos pajaritos para hacer videos este año así que bueno nos vemos y espero que les guste este es el pichón de calandras que le daban pan con agua ya vuela canta por todos lados se canta y todo es macho así que nos vemos bueno pueden saber que siempre que un pájaro se puede salvar es la alimentación la buena alimentación y siempre hay que soltarlo de pájaro un rato la calandras el enteveo el hornero o sea siempre hay que soltarlo cuando hay pichón soltarlo entre la casa que camine como si estuvieran sueltos para que agarren fuerza en las patitas así que bueno nos vemos espero que les guste chau por la proxima vamos a subir el de el exigier seguro para la gente que le gusta hay tan leito cantando y cantan muy lindo chau mamá quere cantar vos? eh? quere cantar? quere cantar? no quere cantar? bueno nos vemos y espero que les guste chau que pasa mamá? chau corregundo web 0 chau chau quere chau 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 voy a darle un poco de agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!